Bueno, en realidad, habitualmente hay dos tipos de emprendedores. Tienen una idea y los que ya se lanzaron, que después, obviamente, ya están remando, pero no saben muy bien cómo crecer. Algo muy importante es que no te quedes solamente con resolver una necesidad. Acá lo importante es la propuesta de valor. ¿Qué es propuesta de valor? Por ejemplo, uno podría pensar que vos vendés indumentaria, y lo que vendés, en realidad, es autoestima. La gente lo que compra es cómo mejorar su autoestima. Por eso digo que todo tiene un componente psicológico. Entonces, cuando hablamos de propuesta de valor, acordate, si no tenés valor, sos barato. Es clave. Ahora, si algo tiene valor, o sea, alguien está dispuesto a comprarlo, que eso, para que ocurra, tiene que ponerse en juego el deseo del otro. Cuando hay un deseo, cuando algo genera una buena experiencia, cuando de alguna manera te permite conectarte con algún grupo de pertenencia, ahí la gente, la verdad, encuentra valor y paga por esto. Pero también tenés que pensar en un modelo de negocio. O sea, ¿cómo vas a ganar dinero? Si eso lo tenés resuelto, bueno, si no hay unas estampitas muy buenas que podés comprar. Sí, claro. Pero es muy importante después el tema de, ¿dónde está tu segmento? ¿Cuál es el canal que vas a tomar para llegar? Y algo muy importante, siempre que vos decís algo, comparás con lo que ya existe. Entonces, vos tenés que saber qué insatisfacción es hoy la gente tiene con lo que ya existe para que lo que vos hagas siempre sea mejor o distinto de lo que existe. Simplemente pensá, pensá no. Hablá directamente con la gente a la cual vos querés dirigirte y ellos te van a decir realmente lo que necesitan. Hay que escuchar más que generar hipótesis. Hay que variar las propuestas tomando más contacto con tu público. Es interesante, pero ahora un tema fundamental. Me imagino que ella quiere también con esto lograr dinero. Claro. Bueno, ahora hay que ver lo que le pasa a la mayoría de los emprendedores. Es cómo lograr generar con este producto original un buen negocio. Porque si no hay cliente, no hay dinero. Y si no hay dinero, no hay emprendedor. ¿Y cómo haces para buscar clientes? Es un caso parecido al de las bicicletas que habíamos en el bloque de dinero. Sí, exactamente. Pero en este caso me parece interesante que lo primero que tiene que hacer es segmentar. O sea, ¿quiénes son los que ellos podrían comprar este producto? Bueno, fundamentalmente vos tenés lo que tiene que ver con oficina o lo que tiene que ver con el tema de vivienda. Pero en este tipo de producto hay tres aspectos que son claves. La funcionalidad, el diseño y el contenido justamente que tiene el producto, que en este caso es un tema social que es justamente el tema de la ecología. Ahora, vos fijate, ¿cuándo la gente compra un producto como este? Habitualmente cuando es una reforma o cuando compra justamente una vivienda. Entonces acá es clave para que ella realmente pueda llegar, a quien tiene que llegar, a hacer buenas alianzas. ¿Quién? Por ejemplo, un arquitecto. Entonces, si yo, por ejemplo, logro que los arquitectos o los decoradores justamente conozcan mi producto, obviamente que en el momento estén haciendo la reforma o estén justamente haciendo la obra nueva, van a comentar y van a introducir el producto. O por ejemplo, un tema muy importante, hacer una alianza con algún producto complementario para que cuando el otro producto se vende, uno pueda también mostrar que este producto también lo pueda acompañar. Claro, me sorprende la idea porque muchos emprendedores, al revés, tratan de huir de los intermediarios. Dicen, no, yo voy directamente, como precisan la plata y no pueden andar distribuyéndola, voy directamente al que me va a comprar. Y vos estás diciendo, no, no, pará. Un intermediario, a veces, no es una mala palabra. Exactamente. Aquel que esté más cerca de la ocasión que surge la necesidad tiene una ventaja competitiva. Por eso es marketing de Rilla, es pensar distinto. Y pensar distinto es empezar a pensar quién es el que está más cerca de mi cliente. Y yo necesito que ese sea, por lo menos en la primera etapa, quien de alguna manera, digamos, me recomiende. Porque si no, realmente es mucho más costoso, obviamente. Es más, mirá, prefiero tener un porcentaje de algo, no el 100% de nada. Está bueno, claro. Vos hablás mucho del plan de acción. Exacto. Ella tiene una ventaja que es, su materia prima es gratis, básicamente, pero también se le puede determinar en algún momento. Habrá que pensar en cómo buscar proveedores, materias primas. Exactamente. Me parece interesante, decís vos, porque, bueno, obviamente hoy son los filtros de aire, mañana puede ser algo distinto. Ah, lo puede cambiar, claro. Claro, o sea, podría ser algún otro elemento, digamos, del automil, pero acá, me parece, la clave es lograr poder posicionarse. Es decir, que uno pueda lograr que dentro de todo lo que son los objetos de diseño de un domicilio, de una oficina, ella pueda estar en la categoría lámparas de una manera distinta. Y acá, por ejemplo, es clave, si es para una oficina, las secretarias. O sea, acá la idea es entender quiénes son los factores claves, como por ejemplo, las personas que influyen en el momento de la compra. Y ahí tiene que estar Natalia. Natalia. Natalia.